¡Suscríbete al canal! 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 Y tan sniper, madre mía. Cuando entraste a mí me da la risa. No puede ser, tío, no puede ser, no puede ser. Paquete que estoy. No puede ser, tío, no puede ser. No puede ser, tío, no puede ser. Mierda, tío. No puede ser, tío, no puede ser. No puede ser, tío, no puede ser. No puede ser, tío, no puede ser. Tío, tío, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué orgullo, tío! ¡Qué orgullo! ¡Madre mía! A lo que llega la gente, chaval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La desmontan Con lo que les queda Puto compañero, tío No remontamos esto ni de coña. 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 No remontamos esto. 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 No remontamos esto.